bueno pues este es el arroz árabe estilo árabe queda muy rico a mí me encanta este tipo de arroz es con grano extra largo y lleva almendras y mira cómo queda bien sueltecito esponjadito bien rico bueno pues si te interesa espero que te quedes y me acompañes a ver cómo se prepara esta rica receta hola hola cómo están les saluda su amiga marta de recetario de mamá suegra bueno chicas pues hoy les traigo un delicioso arroz estilo árabe la verdad que queda muy rico cabe mencionar que como en todas las recetas está también se puede preparar de diferentes formas hay quienes le ponen pasas hay quienes le ponen nuez pasas y almendras o también con cabello de ángel que es el que la sopa esa delgadita que es el fideo que nosotros conocemos pero el más delgadito bueno así es como también lo preparan este arroz árabe yo quise traerles esta receta porque es una de las que se asemeja más a la que yo ya he probado en dos o tres ocasiones y además de que se me hace muy muy simple muy fácil de preparar con pocos ingredientes bueno ya saben como siempre todos los ingredientes y las cantidades exactas se las dejo aquí abajito en la cajita de información donde dice de dar más o ver más y ahí le das clic y ahí se despliega todo lo que son los ingredientes y cantidades el arroz debe de ser largo es del arroz basmati y es el que funciona para esta receta porque el otro no no sale igual lo que bueno chicas empezamos y ya tengo yo un poco de aceite de oliva puedes usar mantequilla si gustas también o cualquier otro aceite vamos a dorar la almendra yo puse más o menos los de dos cucharadas de aceite de oliva aunque ya está bien caliente pero ya le bajé la flama para que no se quemen sino más bien que estén doraditas las quiero bien doraditas bueno como esto va a tardar un poco voy a voy a apagar y luego bueno pues ya han pasado tres minutos y yo lo tengo a flama bajita para que no se me quemen y bueno pues para mí ya están bien así si tú quieres las puedes dorar un poco más o dorarlas a su gusto yo de mi parte ya las voy a retirar las voy a poner en un recipiente para reservar las bien aquí agregué dos cucharadas más de aceite de oliva ya que las almendras absorbieron casi todo el aceite que había puesto y voy a empezar por a freír lo que es la cebolla y el ajo solo voy a citronar a que llegue el punto de cuando lo ves como transparente es que ya está ok para que no se nos queme hay que tener la flama baja y estar aquí esperando un ratito no es mucho unos 10-15 segundos e inmediatamente vamos a agregar lo que es el arroz y este arroz no se va a dorar como lo hacemos cuando preparamos nuestro arroz mexicano es realmente muy poquito lo que tiene que freírse unos cinco minutos a flama bajita yo aquí ya lo tengo bien lavado bien escurrido en bien enjuagado y bueno estoy vaciando el arroz y voy a freír aquí un rato como te comentaba unos cinco minutos no más y a flama baja para que no se nos quemen la cebolla y el ajo para que le de ese saborcito rico ok bueno pues como se va a llevar un poquito de tiempo entonces yo voy a cortar y regreso bueno pues ya pasaron los cinco minutos yo puse a calentar el caldo de verduras en el microondas por tres minutos entonces bueno pues ya lo vamos a vaciar vaciamos también la media taza de vino blanco vamos a poner un poco de ginger un poquito una pizca algo así vamos a poner aquí y vamos a poner también como lo de una cucharada o dos cucharadas del sazonador de tu gusto dos cucharadas más o menos sal también es al gusto vamos a poner aquí y vamos a verificar el sazon para mí está bien así de sal voy a subir la flama para que rompa el hervor una vez que rompe el hervor le bajamos a flama media-baja para que se cocine ok bueno pues mi arroz tardó 20 minutos en cocerse ahora es que estoy agregando las almendras y voy a mezclar bien para que las almendras queden bien repartidas en todo mi arroz yo le subí aquí un poquito a número 4 para que termine de consumirse el poco líquido que ya le quedaba como ven ya está casi seco en lo que yo terminaba de mezclar bien las almendras con el arroz pues ya está y ahora vamos a hacer bien chicas inmediatamente después con la ayuda de un tenedor vamos a esponjar nuestro arroz oa soltarlo lo hacemos de esta manera así como lo estoy haciendo yo y esto ya está listo para servir y es así como queda ya nuestro arroz la verdad se me hace muy práctico muy rápido de preparar y queda riquísimo te digo que si de pronto no quieres ponerle lo que es el vino blanco que es el toque particular que le da el sabor a este arroz queda muy sabroso pero igual lo puedes eliminar y poner solo caldo de verduras o caldo de pollo el caldo que tú hayas elegido bueno pues queda muy rico muy sabroso espero que te animes a prepararlo y me ayudes con un me gusta compartas con tus amistades y te suscribas a mi canal